Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo me llamo Gloria y antes de comenzar con este vídeo, porque a mí me gusta comenzar los vídeos rápido les voy a contar rapidísimo de qué se trata mi canal mi canal se trata de temas que yo sienta que son un aporte o que al mismo tiempo son interesantes para grabar vivencias mías, cosas que yo he descubierto, cosas que me han funcionado a mí y en especial me apasiona mucho el tema de la piel, de las cosas que nos pasan y de repente no conseguimos la solución, no tenemos dinero para ir al médico cosas por este estilo, yo no soy médico ni dermatólogo pero tengo una pasión muy grande por la medicina de hecho estudié una rama de la medicina, soy radiólogo pero esto no me hace médico, así que no es que lo que yo esté diciendo es porque yo tengo conocimiento técnico del área pero me apasiona, entonces por eso me dedico a investigar muchísimo el porqué de las cosas, trato de quizás yo misma resolver como siempre les digo, con sentido común y mucha responsabilidad el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que a mí me ocurrió como efecto secundario al dejar de tomar la píldora anticonceptiva entonces vamos a empezar rápido hace unos años, no vamos a hablar de exactamente el tiempo porque no lo recuerdo, pero hace unos años yo fui a mi ginecólogo a hacerme mi chequeo normal, mi control y la ginecóloga me dijo que yo tenía un quiste en el ovario cosa que no es grave y según los expertos no es de alarmarse pero ella me dijo que en un tratamiento efectivo era tomar pastillas anticonceptivas y yo les quiero decir aquí a ustedes que si ustedes son ginecólogos y están viendo esto, yo creo que tienen que pensarlo dos veces o buscar otras alternativas posibles para tratar cosas mínimas que quizás se puedan resolver de otra manera porque meterle al cuerpo hormonas químicas como son los anticonceptivos quizás pueda ser contraproducente por algunos tipos de cuerpo porque fue lo que me ocurrió a mí entonces mi ginecóloga me indicó, me recetó unas pastillas anticonceptivas llamadas Marbelón o Mercilón cualquiera de las dos porque eran con componentes muy parecidos yo comencé a tomarlas, todo muy bien pero en ese entonces hubo una escasez muy grande de medicinas en Venezuela de medicinas, de alimentos fueron tiempos duros en ese sector y por supuesto comenzaron a escasear las medicinas básicas y también obviamente las pastillas anticonceptivas entonces yo lo que hice fue dejarlas de tomar porque no había posibilidad de conseguirlas intenté hasta lo más que pude compré por Mercado Libre me las traían de por aquí y de por allá si yo tenía la oportunidad de viajar me traía unos cuantos paquetes pero ya esto no fue sostenible y tuve que dejarlas al yo dejarlas, como no había pasado mucho tiempo tomándolas digamos que los efectos adversos no fueron tantos pero sí comenzaron a surgir granitos en mi cara sobre todo en la parte baja acá en la barbilla yo nunca, acabo de destacar, tuve acné ni siquiera en la edad de la adolescencia ni cuando me venía la menstruación quizás no tuve la piel más perfecta siempre tuve puntos negros uno que otro pero acné en sí yo nunca sufrí después de lo que ocurrió dejar yo las anticonceptivas comencé a tener ciertos brotes leves pero al fin y al cabo eran 3 o 4 granos que yo tenía aquí debajo entonces bueno, yo no podía hacer nada yo lo que hacía era ir fui un dermatólogo me mandó esto me mandó lo otro me funcionaba unos meses después ya después después ya después después me volví a salir y así estuve digamos que pasó un tiempo yo pues trataba de hacer lo que más podía me colocaba una crema que se llama sana lo que tiene ácido salicílico comprabas jabones incluso hice un video que tiene 3 años y está aquí en el canal después de esto yo me fui a vivir con mi novio a otro país yo me fui de Venezuela por supuesto en otros países se consiguen los anticonceptivos y se consigue cualquier cosa a excepción de algunos países pero en este se conseguía entonces yo comencé de nuevo a utilizar anticonceptivos porque debido al cambio el estrés el cambio de vida me volví a brotar aunado con que yo ya había dejado las anticonceptivas y eso había alterado mis hormonas al yo llegar a ese país comencé otra vez a medicarme de cierta forma con estas anticonceptivas pero siempre utilizando las mismas que ella me recetó Marbelón o Mercilón mi cara estuvo perfecta durante 2 años que yo estuve viviendo allá 2 años mi cara estuvo genial hermosa piel de bebé ¿qué pasa? yo me tuve que venir a Venezuela a esperar unos documentos para yo estar legalmente en ese país ahorita estoy aquí al yo llegar esto fue hace un año al yo llegar dejé las anticonceptivas porque yo me traje 3 3 paquetes pensando que iba a durar acá 3 meses pero miren tengo ya un año aquí entonces las tuve que suspender al yo suspender esas pastillas anticonceptivas señores yo jamás en mi vida sufrí un acné tan brutal tan agresivo como el que sufriese un año mi cara era un asco yo era un monstruo yo tenía demasiadas pepas aquí abajo dolorosas que yo me lavaba la cara y sentía como como me dolía mi frente estaba llena y yo no sabía por qué yo no tenía dinero para ir para un dermatólogo entonces además yo estaba bastante deprimida porque tenía que estar aquí esperando esto el hecho es que para hacerles este cuento bien corto yo tuve que simplemente sin hacer nada esperar que esta bueno pues estas hormonas químicas salieran de mí y mi cuerpo comenzara a regularse normalmente esto ocurrió durante nueve meses vamos a decir nueve meses para que mi cuerpo se desintoxicara cien por ciento después de esos nueve meses seguía teniendo más o menos acné pero no de la forma tan brutal que tuve y ahí fue cuando comencé yo misma a hacerme mi tratamiento con betarretin y reduciendo los lácteos que aumentaban mi desajuste hormonal y ahí bueno ya después de esto fue un milagro esa crema fue un milagro pero eso fue nueve meses después digamos que lo del betarretin es relativamente reciente nueve meses estuve yo así me puse a investigar el porqué de los anticonceptivos de que los anticonceptivos causaran esto y me encontré con una respuesta que me parece lógica y es que al tu tomar anticonceptivos suprimes andrógenos y cuando los dejas pues tienen que reactivarse esta producción de andrógenos y esto puede ocasionar acné en algunas personas no en todas a mí me ocasionó acné esa es la respuesta del porqué ya después que pasaron nueve meses yo con mi cara asquerosa aquí les voy a mostrar fotos deprimidas yo me sentí un monstruo yo sentí que la gente me veía caminando yo no quería salir yo no podía salir sin maquillaje aunque se notaba la protuberancia fueron tiempos duros difíciles después de esos nueve meses digamos que yo eliminé un poco con mi cuerpo que se comenzó a ajustar solo pero comencé a hacer mi tratamiento con el betarretin y aprendiendo a alimentarme bien que fue lo que lo que comenté en el video de cómo eliminé mi acné en dos meses puedes pasar a verlo entonces si tú estás comenzando un tratamiento anticonceptivo bueno no sé verifica muy bien el porqué si de verdad lo necesitas porque yo sé que hay casos que son sumamente necesarios y que sí te van a hacer muy bien está genial pero por lo menos a mí ya yo no quiero tener nada que ver con anticonceptivos ya yo estoy de parte grande ya yo si tengo un bebé tengo un bebé ya sería justicia más bien porque voy a cumplir 28 años entonces ya yo no vuelvo a tocar una pastilla anticonceptiva porque me daría terror que me vuelva a suceder lo que me sucedió como pueden ver ya yo no tengo nada entonces bueno nada busquen información y asegúrense de que si le están enviando a tomar anticonceptivos bueno va a ser para su bien y no va a pasar algo malo entonces mucha información recuerden que ustedes mismos pueden también asesorarse no me malinterpreten me refiero a que si te mandan a tomar anticonceptivos tú también puedes preguntar el por qué y sabes tu cuerpo tú tienes que también aprender a cuidarte espero esto les haya servido este es un canal en donde hablo de muchísimas cosas suscríbete si tienes dudas me puedes escribir por instagram y gracias por mirar este video y ánimo que si tienes acné todo en esta vida pasa nada es para siempre les mando un abrazo chao chao kao chao chao